¿Cómo la ves para la dama? Se está presentando en el Clásico Dama del Caribe y yo creo que su mejor momento lleva la monta de Luis Sainz, lo que me agranda mis posibilidades de triunfo. Sin embargo, debo reconocer que las yeguas que compiten en él son yeguas bien parejas, así que no tengo ninguna excusa si mi yegua hace un mal papel porque está lista, preparada. Yo siempre digo que a dos o tres días de la carrera el solo hecho de estar bien, sanos, es ya una ganancia, ¿no? Porque acuérdate que cualquier contratiempo puede echar al traste todo lo que se ha trabajado hasta ahora. Así que yo muy agradecido con mi equipo de trabajo y con la dueña de la yegua que me la confió y satisfecho de que hasta este momento está gozando de buena salud, lo cual es un plus para llegar a la carrera. Bravo Ignacio tendrá su cuarta participación en la Copa Invitacional de Importados. ¿Con posibilidades? Porque hoy en esta ocasión está en su cancha. Sí, está en su cancha, pero está un año más viejo también. Es un caballo de ocho años que va para nueve, porque acuérdate que en el hemisferio sur cumple años en julio. Sin embargo, es un caballo que se ha mantenido sano. Mira que arrancamos corriendo en Gulfstream Park y este va a ser su cuarto invitacional, lo que es evidencia que es un caballo sano, luchador, guerrero. Él durante el año correrá cuatro o cinco carreras que todas son clásicas en los últimos años, sobre todo. Así que es un caballo clasiquero que ha ganado sus clásicos y también los ha perdido, pero es un caballo muy constante, ¿no? Esperemos que haga una buena carrera y que en esta ocasión la cuarta sea la vencida, no la tercera. ¿Qué te parece participar nuevamente en eventos de la serie hípica? De lo que, como mencioné, eres prácticamente un veterano. Sí, para mí es motivo de satisfacción enorme, satisfacción poder estar compitiendo, sobre todo en Panamá. Aprovecho la oportunidad para darles la bienvenida a los hermanos caribeños. Espero se hayan sentido como en la casa. Eso es lo que nosotros deseamos, que la pasen bien y que esto es una fiesta. Este fin de semana invitar a la gente a que vea el hipógromo. Porque el sábado también hay buenas carreras, hay el clásico de la madre y hay un clásico dedicado a la 15K. Así que esto hace que el fin de semana sea, típicamente hablando, muy atractivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!